Tus amigos tuyóran, porque mi tema es la cara Y hay grita de bajar, hay que irme a hacer más Por favor, no te voy a abandonar Hay un peligro de sol, es sentir más ilusión Por favor, hasta luego tu vida Baby, please stop, don't cry anymore Don't turn around, me sentirás en tu corazón Don't cry anymore, oh, amigo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Escuchando a mí, yo Y me dicen que crees que no te mereces Baby, sorry, sorry